El divertimento que compuso Mozart a los nueve años, siendo un niño, un niño genio por supuesto, y la gran fantasía en fa menor ya compuesta en su plena madurez en 1791, ya unos meses antes de morir. Bueno, primero por la calidad que tiene la música, a pesar de ser una composición infantil, digamos, de niño, está muy bien hecha, está con un ritmo muy alegre, la podría llamar nuevamente infantil esta obra, es importante y nunca se ha presentado en México, fue escrita originalmente por Mozart para clavecín, y yo la voy a tocar en órgano, tratando de poner los registros que se comparen, que se hagan como si fuera un clavecín, pero va a ser distinto, lógicamente, pero sí darle la alegría que Mozart tenía en esa edad, a los nueve años. Y importantísima la fantasía, porque es la primera vez que se presenta en este órgano monumental, en México, esa fantasía, y es una obra muy importante, o sea, está muy bien hecha, está de plena madurez de Mozart, conociendo el órgano perfectamente, utiliza sus recursos, los recursos del órgano, sus registros desde los más suaves hasta el fortísimo, pasando por lo romántico, por la flauta sola, por las violas de los registros del órgano, o sea, es una obra mucho, muy importante, esta fantasía en fa menor. Sí, el órgano monumental de la Auditoria Nacional está compuesto por cinco teclados manuales, uno, dos, tres, cuatro, cinco, y un teclado pedal. Tiene 250 registros, que las plaquetas de registros, o sea, 250 sonidos diferentes, que amalgamándolos, haciendo varias combinaciones de ellos, tenemos miles de combinaciones que se pueden hacer en sonoridad. Fue construido en 1958, y está, fue estrenado más bien, se empezó a construir desde antes, y está cumpliendo este año 60 años. Vamos a hacer un gran concierto el día 4 de noviembre, para conmemorar esos 60 años de este órgano monumental de la Auditoria Nacional. Bueno, está muy cargada, tenemos lo que acabo de decir, el concierto del 60 aniversario del órgano, el río Quindemorza, lo importantísimo, el 7 de noviembre, el 15 de noviembre tocó en el Templo Expiratorio de Guadalajara, el primero y dos de diciembre en el Gran Festival Internacional de Órgano de Morelia, el primero y dos de diciembre, después el previo a las cascanueces de Tchaikovsky, que se presenta en diciembre, y el 23 a Europa, Italia, donde grabaré un disco en dos órganos históricos, en la ciudad de Gioi, al sur de Italia, son órganos del 700, de 1700, son unos verdaderos tesoros, y voy a hacer un disco ahí, en estos dos órganos, se llama Gioi, la pequeña ciudad medieval de Italia, paso después a varias ciudades de Italia, incluyendo Nápoles, Ariadno Irpino, Casalvelino, tocando conciertos, y ya a principios de enero voy a Roma, a tocar en la iglesia de San Marcello, en la avenida del Corzo, que está, que es la céntrica, que va a dar al monumento a Víctor Manuel, y el Coliseo de Roma, toda esa parte de los foros, la iglesia de San Marcello, y tocaré el final de una, de la misa, de un domingo, en la final de la misa más importante, que sea los domingos en la Basílica de San Pedro en el Vaticano, tocaré la salida simplemente de la misa, también allí en el Vaticano. Sí, amantes histéricos de la música, no falten, porque si faltan va a venir salir y a jalarles los pies.